¿Alguna vez he escuchado de las células madre? Pues estas pueden ser usadas incluso para mejorar la apariencia de su rostro, para lucir más joven. Y para platicar acerca de este tema en esta mañana, saludo con mucho gusto al doctor Edgar Basaldúa Cobas, que nos acompaña y nos va a explicar en qué consiste y bueno, pues los beneficios de este procedimiento. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Es controversial, un tema veramente nuevo para nosotros, a lo mejor para los simples mortales, ¿no? Pero realmente la terapia celular es un tratamiento que ya tiene 20 años en el mercado. Realmente a lo mejor hay inicios o tratamientos innovadores por las universidades, a lo mejor en México, en Estados Unidos, pero realmente los pioneros son, es en Alemania, es una vacuna que está hecha a base de células de oveja negra, de células madre de oveja negra. De hecho, los diluyentes con los que se prepara la vacuna es con placenta pura. Entonces, realmente lo que, los beneficios, mucha gente cree que el eslogan hasta cierto punto dice vacuna anti-envejecimiento, pero realmente las células madre es una regeneración sistémica del cuerpo. Cuando hablamos de regeneración sistémica, nos referimos a los órganos. Entonces, realmente es una regeneración, pues está hecha para ese paciente diabético, hipertenso, hipotiroidea, porque realmente vamos a lograr regenerar esas células que están dañadas. Un ejemplo, imagínate, en el diabético le podemos regenerar, que optimicemos la formación de insulina en su páncreas. Porque regeneramos, en un hipertenso podemos regenerar a nivel vascular, a nivel de los vados sanguíneos, una mayor elasticidad o una mayor función de sus válvulas. O sea, que estamos hablando de que esto no solamente es estético, es interno también. Exactamente, o sea, no solamente, obviamente hay un mejor desarrollo de la función del folículo piloso para el cabello, la piel se ve más hidratada, humectada, mejor formación de colágenos. Bueno, a nivel de la piel y la condición física va a haber mucho, ¿no? El líbido sexual aumenta mucho, pero en cuestiones estéticas sí hay muchos cambios. Pero lo más sorprendente de la terapia celular de la vacuna anti-envejecimiento es que es una vacuna anual y la ventaja es de todos los efectos que tiene positivos en el cuerpo. Un ejemplo para ese paciente que es esa paciente típica y ahorita que estamos por esa época en la que todos esos pacientes de ansiedad sufren de depresión, entonces ayuda a regenerar las tinas, ayuda a regenerar, perdón, la serotonina, la dopamina, entonces sustancias que hacen que estemos más felices y contentos. ¿Esta vacuna es aplicada cómo? O sea, ¿como es una inyección? Se aplica como una inyección, va normalmente en los glúteos, puede ser aplicada en piernas, en brazos, pero normalmente se aplica en el glúteo, ¿no? Entonces, es un tratamiento que a cualquier paciente le puede convenir, ya seas niño, adolescente, si sufres de problemas de alergia, si sufres de problemas inmunológicos, a cualquier paciente. ¡Wow! Impresionante. Tenemos ahí el número telefónico en pantalla para que se pueda comunicar. Te agradezco mucho que pases un excelente día. Gracias. Con esto nos despedimos, feliz viernesito, nos vemos pronto.